Me... me... me parte en cuatro, me... me destroza verte así, tan mal, tan... Sí, no, la verdad que estoy viviendo una pesadilla, ¿no? O sea, yo quisiera que se vaya de mi casa, ¿no? Pero... Iba a hablar con mi vida, ¿no? Con mi vida de antes, pero... Yo qué sé, está un poco... ¿Viste? Pero no es mala, ¿eh? No, no, yo te diría que es todo lo contrario Pero bueno, ¿sabés qué? Yo necesitaría que alguien le haga entrar en razón Bueno, yo... yo podría ayudarte en serio ¿Y cómo? Mira, entre mis clientes hay un... un psiquiatra extraordinario A mi criterio, el mejor de Latinoamérica y casi te diría... de todo el mundo ¿Y por qué no me dan los datos y yo se los paso a Alberto? Yo... yo te los daría, pero... ¿Viste cómo es Alberto? Tiene un carácter fuerte, a veces... a veces desconfía de mí, no sé, señor... No, bueno, yo le digo... no le digo nada que me lo diste vos y listo, ¿no? A veces pienso que yo estoy predestinada para no casarme nunca, ¿sabés? No digas... no, 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 no digas más eso, no... Mira Esta tarjeta... A lo mejor es... El pasaporte para que tu boda se concrete Estabas hermosa el otro día con tu vestido de novia Estás hermosa, Lola